Cuba Información En el año 1966 un importante realizador cubano que se llama, ya fallecido Humberto Solás realizó una película, que es ese cartel que ustedes ven ahí, que se llama Lucía, y esta película recoge tres momentos de la vida de las cubanas. La primera es una película que aborda la posición y situación de las cubanas en el siglo XIX, muy ancladas al hogar, a la familia a los roles tradicionales La segunda es una mujer de los años 30, una mujer que está entonces inmersa en el movimiento feminista sufragista, etc. y la tercera que es la que está con el sombrero debajo es una mujer del principio de la revolución yo les voy a poner después un pequeño fragmento de la película, más que nada para que la busquen por ahí y la bajen y la vean donde se expresan las contradicciones de ese proceso de romper con los viejos moldes para tratar de entonces incorporarse a la sociedad naciente La charla va a tener dos momentos ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Y cuáles son los desafíos para llegar realmente a una verdadera cultura de la igualdad? Somos una sociedad que está en un proceso de perfeccionamiento de encontrarse donde conviven posiciones machistas y androcéntricas con posiciones emergentes nuevas más inclusivas Bueno y quiero terminar con eso con cuáles son los desafíos Me pueden interrumpir cuando quieran y en realidad lo veo más como un intercambio que como hablar, hablar y hablar, hablar todo el tiempo Así que no se sientan las diapositivas son para poner fotografía y para que no sea tan aburrido hablando yo todo el tiempo ¿No? Entonces vamos a comenzar ¿Dónde estábamos? Bueno me voy a detener en los datos del último censo realizado antes de la revolución que fue un censo que se hizo en 1953 Por supuesto que la mujer no existe existen las mujeres atravesadas no solo por su condición de mujer sino también por su clase social por el grupo al que pertenecen por las creencias religiosas que profesan por su orientación sexual y todo esto las atraviesa como mismo pasa con los hombres y los sitúa y los coloca en determinados espacios de la sociedad y también se relacionan ahí Bueno hay que decir que en Cuba algo que tipificaba ese momento antes de la revolución era que unido a las reivindicaciones de género pues estaban atravesadas las mujeres por una tremenda brecha en relación con su posición clasista y con la distribución de la riqueza ¿no? Les pongo ahí dos ejemplos que lo ilustran muy bien por una parte en el año 1953 se inauguraba el encanto la primera gran tienda por departamentos en Cuba en la ciudad de La Habana y como ustedes ven pongo una frase de Fidel Castro de su alegato La Historia me absolverá donde dice que más de 200.000 familias campesinas no tenían donde vivir y 400.000 que vivían en el campo lo hacían en condiciones realmente de total marginación eran discriminadas entonces las mujeres por ser mujeres por ser pobres por ser campesinas por ser negras por ser inmigrantes porque en el caso de Cuba se da la situación de que las grandes plantaciones de caña necesitaban personas para cortar caña y las traían de otras islas del Caribe aún más pobres como Jamaica Haití etc y como ustedes ven entonces en esa Cuba convivían muchas Cuba esta de la gente que apenas tenía para comer y esta otra que iba construyéndose a partir de la importante presencia del capital norteamericano en la vida de nuestro país incluso todavía hoy la cultura cubana está marcada por muchas frases formas de decir y modismo que incluyen anglicismo porque desde 1898 la presencia de Estados Unidos fue muy fuerte con dos momentos incluso de invasión de tropas y ustedes saben que aún todavía en la parte del oriente de Cuba en una de sus mejores bahías en Guantánamo hay una base que está en contra de la voluntad del pueblo de Cuba y que además muchísimas personas progresistas en el mundo denuncian lo que está pasando allí en esa base naval de Guantánamo que la han convertido en un campo de concentración entonces entonces el capitalismo de la posguerra llegaba a Cuba llegaba a Cuba en una situación muy particular que ya les decía que iba a estar de alguna manera tipificada porque el país porque la ciudad se iba a convertir en una ciudad moderna léase en un gran casino y prostíbulo para todo el turismo norteamericano que venía los principales bares comenzaron a llamarse con nombres norteamericanos así que en medio de la ciudad y todavía hoy hay algunos es Lopillou etcétera bueno ahí ven cómo vivía la burguesía cubana por supuesto muy ancladas esas mujeres de la burguesía a el rol tradicional de esposa etcétera y por otra parte aunque es cierto que desde 1934 las cubanas habían logrado el derecho al voto y aquí hay que decir algo muy interesante en Cuba a diferencia de otros países el movimiento feminista estaba dividido en dos el movimiento propiamente sufragista solo querían el derecho al voto y el movimiento feminista que pedía además el reconocimiento de los derechos de los hijos habidos fuera del matrimonio que pedía además el derecho al divorcio Cuba obtiene también el derecho al divorcio en los años 30 y este movimiento dividido logró en 1934 que se pudiera lograr el derecho al voto sin embargo hay que decir que hasta después de la revolución este derecho de elegir y ser elegida no se realiza de manera plena bueno les voy poniendo los contrastes que creo que una imagen vale más que mil palabras y quiero entonces detenerme en algunos datos de ese censo que les refería de 1953 y que pueden encontrar en internet hay que decir que realmente las mujeres tenían muy poca presencia en la vida laboral y que la mayor cantidad de mujeres que trabajaban fuera de su hogar eran trabajadoras domésticas que ganaban 12 pesos al mes internas las mujeres eran solamente el 3% de los graduados universitarios y solo había 403 médicas en todo el país lavar lavar en casa les decían lavar para la calle porque era que uno las personas lavaban para otras en casa era muchas veces una manera de sobrevivir aunque no estaba ni siquiera declarado ni era autónoma ni nada por el estilo era simple y llanamente lavarle a otra persona y recibir algunas monedas bueno ahí ven los contrastes quiero detenerme sobre todo en una cifra que da el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que decía que de la cantidad de niños y niñas que comenzaban en primer grado ustedes ven ahí más de 180.000 no llegaban a la educación media fíjense solamente 4.852 y la mayor parte varones o sea que realmente estamos hablando de un país donde como ustedes verán el número de analfabetos o de semi-analfabetos era muy grande ¿no? otro de los grandes negocios era la prostitución esta es una foto tomada de una revista y si ustedes ven ahí en la parte de abajo voy a hacer una traducción aquí del inglés bastante libérrima dice La Habana la capital de Cuba decadente y exótica antes de Castro la revolución de 59 la ciudad tenía muchísimos night club cabaret y casino y entonces me quiero detener en la parte que dice un trío de encantadoras damas muchachas con parte en el night club cabaret cursal en 1950 las mujeres sobre todo las de clase alta comenzaban entonces sobre todo a recibir una tremenda influencia de la publicidad de lo que hoy llamamos el American Way of Life el consumismo entonces era un patrón que se imponía y hay una obra de teatro que también le recomiendo que se llama Contigo Pan y Cebolla de Héctor Quintero que refleja muy bien lo importante que era más que nada lo aparencial vivir de la apariencia y donde el consumo y el consumismo eran realmente lo que permeaban a esas mujeres un análisis de la revista Vanidades era la revista por excelencia para las mujeres en esa época que como ustedes ven no tenía nada que ver esa es la portada de Vanidades de julio de 1953 cuando se asalta al cuartel moscada nada que ver con esa realidad que se ve a los lados del desalojo de las familias campesinas en esa cuba paradójica donde convivían la miseria y la opulencia cualquiera que haya estado en la ciudad de La Habana ha visto las tremendas casas de lo que se llamaba en ese momento la sacarocracia es decir aristocracia vinculada a la producción de azúcar era un momento en que todavía se consumía mucha azúcar ahora no sé de que hubieran podido vivir pero bien en aquella época verdad de tanta hambre y escasez en el mundo ese mundo de la posguerra pues consumía con frecuencia el azúcar como una forma de enriquecerse de tener fuerza de tener carbohidratos para mover el cuerpo ¿no? bueno pues en esa Cuba comenzaban las mujeres entonces a unir la lucha en contra de un dictador que tenía una dictadura sangrienta como era Batista con sus reivindicaciones propias de género y les pongo una frase pronunciada por una cubana pero del siglo XIX Ana Betancur que en 1868 cuando las cubanas y los cubanos deciden alzarse contra el dominio español dijo en ese primer parlamento mambí la mujer en el rincón oscuro y tranquilo del hogar esperaba paciente y resignada esta hora hermosa en que una revolución nueva rompe su yugo y le desata las alas bueno esta es también dos de las mujeres que se enfrentaron no solo a la dictadura sino también lucharon por la libertad de su país en particular en el asalto al cuantel Moncada Mel Fernández y ahí ve Santa María quiero detenerme aquí en esta foto es una foto de un fotógrafo muy conocido por la foto del Che yo creo que esa foto del Che que está ahí es la foto de Corda esta foto para mí resume brevemente y de una manera impactante toda esta cifra de cómo era y cuál era la condición de las mujeres antes de 1959 en Cuba es una foto de una niña campesina que no tenía muñeca que con un trozo de un tronco de un árbol y un paño pues hizo su muñeca por suerte esas imágenes están desterradas de la realidad cubana no tenemos todo lo que queremos todavía tenemos crisis no hay todas todas las cosas que queremos pero esas imágenes nunca más y yo creo que por eso es que es tan importante entender de dónde venimos me gusta siempre empezar para ver cuáles son los desafíos y cuánto nos falta para llegar al sueño de la sociedad nueva que construimos saber de dónde hemos partido y de dónde venimos bueno qué pasa entonces a partir de 1959 bueno que dentro de la revolución se produce una revolución particular que es la revolución de las mujeres ¿por qué? porque de esas 406 médicas hoy en nuestro país más del 56% del personal de la salud son mujeres y hoy de las médicas especialistas etcétera que están trabajando de manera solidaria en 30 países del mundo el 54% son mujeres o sea que ya vemos cuál ha sido el cambio y cuán grande ha sido ese cambio por eso se dice que es una revolución dentro de la propia revolución cubana una de las características que va a evidenciar este proceso y les pongo ahí una foto de la campaña de alfabetización porque yo diría que uno de los elementos fundamentales que contribuyó a este empoderamiento de las cubanas es precisamente el acceso universal gratuito y general a la educación pero yo diría que este proceso ha sido un proceso que va a estar marcado por contradicciones entre una voluntad política de cambiar entre una voluntad política porque las mujeres se incorporen en condiciones de igualdad y por otra parte en la convivencia de subjetividades marcadas por 500 años de una cultura judio-cristiana occidental con mezcla de todos los países que vinieron de África que fueron traídos esclavos y esclavas de África y después al final del siglo XIX cuando fue abolida la esclavitud los miles de asiáticos que trajeron para sustituir el trabajo esclavo en los cañaverales o sea hay un protagonismo de las cubanas y cubanos en el cambio pero también hay resistencia o sea que es un proceso contradictorio un proceso en el que ustedes van a ver que hay importantes avances pero que todavía hay toda una serie de cambios necesarios hoy pudiéramos decir que la participación de la mujer en la vida política económica y social del país ha ido cada vez en ascenso reconceptualizando y reconstruyendo lo que era considerado masculino y femenino y bueno me voy a detener